Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar del zar Iván VI de Rusia. Iván fue zar cuando solo tenía dos meses de edad y solo reinó por un año, debido al golpe de estado de Isabel I de Rusia. Toda su vida viviría encerrado y también puede ser conocido como Juan VI. Esta biografía es hecha a pedido de Julissa Navarrete. Iván Antonovich nació el 23 de agosto de 1740 en San Petersburgo, Rusia. Fue el primogénito de cinco hijos del duque Antonio Ulrich Wolfenbüttel y de Ana Leopoldovna de Merleburg-Schwerin. Iván es nombrado heredero el 5 de octubre de 1740 con un poco más de un mes de vida, por la emperatriz Ana de Rusia, que para 1740 no tenía descendencia y ya era una persona mayor. Iván era bisnieto de Iván V, así que mantenía la sangre azul. Y si Iván moría joven, la emperatriz estipuló que sus sucesores serían los futuros hijos de la madre de Iván. La emperatriz moriría el 28 de ese mes, siendo nombrado emperador como Iván VI, siendo su regente Ernest Johann von Bayron, duque de Kurlandia, que en su momento fue amante de Ana de Rusia. La regencia de Bayron solo duró tres meses, ya que lo encontraron infraganti en la habitación de su rival Christoph von Múnich cuando trató de asesinarlo. Entonces, la regencia de Iván pasó a manos de su madre Ana, aunque en realidad quien llevaba las riendas del imperio fue el vicecanciller Andrey Osterman. Para principios de diciembre de 1741, las políticas adoptadas por Osterman le trajo muchos enemigos. Y estos enemigos, para sacarse de encima al vicecanciller, le proponen a Elizabeta Petrovna, la futura Isabel I de Rusia, que tome el trono ruso. Es así que el 6 de diciembre de 1741, se realiza un golpe de estado donde asume Isabel I, mientras que Iván, sus padres y una hermana menor, que nació en julio de 1741, fueron encerrados en la fortaleza de Dunantmud, actualmente Riga, en Letonia. En 1743 nacería su hermana Isabel, y en junio de 1744 toda la familia sería trasladada a Holmogory, cerca del Mar Blanco, en donde Iván sería separado de su familia cuando todavía no había cumplido los 4 años de edad. Se dice que fue llevado a Selisburg sin dar detalles a sus carceleros de quién era en realidad. Sólo era llamado el prisionero sin nombre o prisionero famoso. Mientras tanto, en 1745 tendría un hermano llamado Pedro, y en 1746 otro llamado Alexeis. Es en este parto donde moriría su madre. Mientras tanto, su padre y sus hermanos, como Iván, seguirían encarcelados. Iván iba creciendo, y sólo se le permitió aprender a leer y escribir, como también solamente leer la Biblia. Siempre supo su origen, y que él debía ser el emperador de Rusia, aunque los años en prisión le terminarían afectando la mente. Mientras tanto, en esos años, la emperatriz emite una orden de que se debían fundir todas las monedas en donde esté o se nombra Iván, como quemaron reemplazar todo tipo de libros y documentación. También se incautaron propagandas y se torturaba a sus responsables. La emperatriz, que tampoco tuvo descendencia, nombra a su sobrino Pedro como su sucesor, y por miedo a un golpe de estado a favor de Iván, emitió una orden de que si alguien intentaba liberarlo, debía ser asesinado. El 5 de enero de 1762, Isabel I muere y asume su sobrino como Pedro III. Pedro sólo reinaría 186 días, pero en esos días se cuenta que Iván fue tratado mucho mejor y que incluso el zar lo visitó en su celda. Pero de nuevo cambiaría la suerte de Iván cuando se da un golpe de estado, sacando a Pedro III a favor de su esposa, que se llamaría Catalina II de Rusia, o más conocida como Catalina la Grande. Esta emperatriz, al poco tiempo, se sacaría de encima a su esposo y ratificó la orden dada por Isabel que si alguien intentaba liberar a Iván, el monarca debía ser asesinado. Catalina se fue ganando enemigos y uno de estos, un subteniente llamado Vasily Mirovich, descubrió que Iván seguía vivo y averiguó dónde se encontraba. Es así que en julio de 1764, Vasily pudo convencer a un sector de la guarnición, detuvieron a su comandante, pero antes de poder liberar a Iván, los carceleros cumplieron la orden de la emperatriz y mataron a puñaladas a Iván el 5 de julio. Iván sólo tenía 23 años y terminó siendo enterrado en secreto en el mismo lugar, y hasta la actualidad todavía no se pudieron encontrar sus restos. Luego de su muerte, su padre y hermanos seguirían en prisión. Su padre moriría en 1774 y sus hermanos serían llevados a Dinamarca pagándole la manutención a la emperatriz Catalina, aunque se sabe que estuvieron en una mansión con su propia corte. Iván no tuvo ninguna relevancia importante en la política rusa y tuvo la mala suerte de haber sido elegido por Ana de Rusia, su sucesor con sólo meses de edad, y que sus regentes sólo se preocuparon por ellos mismos, llevando a un golpe de estado en donde la principal víctima fue Iván y su familia. Además de ser encarcelado, fue asesinado precisamente por la ambición de otras personas. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado. Si fue así, no se me olviden el like, de compartir el video en las redes, que me ayudarían muchísimo. Si quieren alguna biografía, sólo me escriben y lo apunto. Muchísimas gracias por escucharme, les mando muchos besos. Bye.